Esto no lo filmé, me puse a hacerlo directamente, como les había dicho, en vez de poner rodamientos le puse una planchuelita de metal que había fresado hace un tiempo atrás, con unos resortitos soldados, bueno le puse eso, le puse estos tornillos regulables que aprietan los resortes, que aprietan la planchuela contra la parte de abajo. Y bueno, acá no está rectificada, no le pasé ni la mola a la parte de abajo, pero a pesar de eso anda bastante bien y sostiene el carro en una posición bastante firme. Bueno, básicamente me aprieta este lado contra la bancadita, digamos, y queda bastante firme, queda un poco más duro, pero se desliza bastante bien. Así que ahora, así como está, le vamos a poner un sistemita de rosca acá, con una varilla roscada y le voy a hacer una manivelita para poder girar el aparatito. Y acá me compré una varilla roscada, pensé que eran re caras y son re baratas, son de reta igual, hay que tener cuidado con estas varillitas, hay que tratarlas delicadamente, pero bueno, yo creo que se las va a aguantar bastante bien. Compré cuatro tuercas y cuatro grandelas. Así que esto lo vamos a poner más o menos por acá, no muy adentro, voy a medir cuánto necesito, yo creo que con eso que agarre a ese caño de ahí en la parte de abajo y que llegue hasta acá para poder poner la manivela. Y me sobra el otro pedazo de la vara roscada para hacer el transversal. Y me sobra el otro pedazo de la vara roscada. Vamos a poner el sal. ¡Suscríbete! Bueno, tengo algunos problemitas Como me está sosteniendo la bancada de este lado Pero de este lado no me la está sosteniendo nada Cuando giro el tornillo tiende como a levantarse un poquito el carro Ahí les voy a mostrar Se quiere como levantar O sea, se corre, ¿no? Pero se quiere como levantar a medida que va avanzando Para un lado y para el otro Esta es la bancada que tiene que guiar El movimiento del carro La otra nomás tiene que acompañar En este caso está pasando lo contrario Lo que está guiando es esa y esta está haciendo cualquier cosa Si yo le apoyo a la mano, ahí apoya bien Y empieza a trabajar como corresponde Entonces lo que hice fue ponerle un montón de peso encima Y ahí ir probando Ahora lo que voy a hacer es volver a armar Lo que había armado con maderas en el video pasado Pero esta vez lo voy a armar piola Lo voy a poner más o menos centrado Le voy a poner bastante peso a esto Y vamos a comer material avanzando con el tornillo Avanza bastante bien Pero ahora entiendo por qué los tornos tienen un volante Y no un tornillo Se entiende en lo que es el carro transversal Porque el recorrido es chiquito Pero en una bancada que es larga Un tornillo así es mucho tiempo Fíjate, voy a ponerme a avanzar ahora Pero lo voy a poner en cámara rápido para que vean ustedes ¿Sabes qué quiero probar? Si me paro yo en el carro Y giro el tornillo con la mano A ver si me puedo ir moviendo para allá Es buenísimo Bueno lo voy a hacer un soporte bien piola A la herramienta para que quede en la posición correcta Y le voy a poner bastante peso a esto Porque es esencial que esto tenga mucho peso encima Para que se asiente bien en las bancadas que yo le hice Y ahí vamos a comer material realmente Milímetro a milímetro No va a ser tan bruto como la última vuelta Que le estaba dando golpecito para que penetre Y comió eso Comió bastante y muy de golpe Y ahí vamos a estar viendo bien Cómo trabaja el torno correctamente Si es que funciona Si es que no funciona Bueno ahí soldé el hierro ese Lo atornillé al carro principal Y acá le puse la herramienta también Con un tornillito ahí con una tuerca Todo bien rudimentario como para ver Traté de darle la altura Estábamos un poco bajo ahí creería yo Pero bueno para probar creo que va a ir más que bien Vamos a probar y después les voy a comentar una cosita Pero medio que este torno ya no lo voy a trabajar más Bueno acá así o así Le tengo que poner esto para que haga de peso Vamos a avanzar bien Bueno vamos a mandarle mecha a ver que pasa boludo A ver dónde está tocando che Está tocando ahí Está sacando mal material che Bueno ahí saqué la L de metal Reconfiguré ahí un poquito Y le puse el contrapeso ese sosteniéndome toda la bancada contra el suelo El volante de inercia del V8 Así que ahora vamos a probar un poquito más afuera Más o menos por acá Trata de comer a ver que pasa Vamos de vuelta Más o menos por acá estaba arrancando metal de esta parte que está toda pedorra bueno, vamos a probar ahí y a ver qué pasa ahí debería comer un poquito mejor bueno, ahí estaba de puntita y estaba comiendo toda esa parte del aluminio bastante pero bueno, finalmente se trabó, justo ahí se trabó bueno, esto trabaja bastante bien, saca bastante material y lo saca bien yo porque le di masa, por eso se trabó, porque si no no se traba ni a palo pero hay varias cosas que quiero mejorar, la bancada, el carro, el sistema de avance hay varias cosas que me gustaría que fueran diferentes y le voy a mandar mecha voy a empezar de cero el torno, me van a bardear un poquito por eso la cuestión es que este lo armé con descarte, todo es material de descarte este fierro me lo regaló un amigo, lo fileteé y le di la forma a la bancada ahí la forma en B, la del otro lado también es un pedazo de hierro que encontré esto de la basura literal, todo sacado de ese tipo de hierros así y la verdad que siento que si le pones un poquito de plata a esto podés sacar algo que anda muy bien, o sea, todo esto es cero pesos literal gasté solamente la plata que gasté en los discos de corte y en los electrodos después no puse un peso para comprar nada el aluminio es aluminio fundido de la fundidora como ya vieron es súper fácil fundir aluminio para fabricar piezas las poleas obviamente las hice con torno podés fabricar un montón de piezas de aluminio lo principal es que las bancadas estén bien y la verdad que esto ya no me parece que... o sea, lo que quiero decir, la experiencia de haber armado esto me muestra que se puede hacer mejor, se puede hacer de mejor calidad que funcione mucho mejor y sin renegar tanto así que voy a empezar de vuelta el torno pero esta vez le voy a poner un poquito de plata encima voy a comprar un par de materiales que no son caros y que son súper accesibles para todos y vamos a armar un buen torno en vez de que los materiales me delimiten a mí porque básicamente dije qué materiales tengo y a partir de ahí hice un dibujo de lo que yo me imaginaba que podía hacer el torno esta vez primero voy a diseñar la forma, el modelo del torno que yo quiero y a partir de ahí voy a ir consiguiendo los materiales que necesite sin escatimar en nada para que esto funcione correctamente y este lo voy a dejar acá, lo voy a dejar así, armado, ahí como está en caso de que se me ocurra que necesito girar una pieza o ponerle que estoy haciendo algo para el otro torno y necesito una pieza que pueda llegar a montarse acá y girarse acá lo trabajo acá así que bueno, lo voy a dejar por acá este no lo van a ver más cuando tenga la bancada terminada del otro les tiro el videíto ¡Gracias!